Yo, Axel Kicillof, juro por la patria y por el pueblo de la provincia de Buenos Aires observar y hacer observar la constitución de la provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador. Si así no lo hiciere, la patria y el pueblo de la provincia me lo demanden. La señora gobernadora saliente de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hace entrega de los atributos de mando al señor gobernador, doctor Axel Kicillof, quien comienza el ejercicio efectivo de su mandato. Leo al señor gobernador, a la señora vicegobernadora, a la gobernadora saliente y al vicegobernador saliente, quienes firman por ante mí, doy fe. Acto seguido, la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, hace entrega al gobernador de la provincia de Buenos Aires, licenciado Axel Kicillof, los atributos correspondientes a gobernador de la provincia de Buenos Aires.